Sí señor, regresamos, regresamos nuevamente acá a nuestro programa Sagüeciando. Vaya, lo había comentado al principio, que íbamos a estar hablando desde artes plásticas a poesía. Y para eso tenemos aquí a mi querido Monguito Companionis, Companionis que, como le decimos nosotros cariñosamente, Ramón, está aquí conmigo y ustedes saben que ustedes lo escuchan hablar mayoritariamente de deporte, pero él la baja de cualquier forma. La pelota la tira para arriba, por abajo, por delante, por detrás, como quiera. Buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy contento. Y contento de estar incluido en toda esa gama de personalidades que tú dices que compartimos en estos días atrás. Sí señor, no, verdad que Ramón es otro. Fíjate, mira, ahora todo, fíjate que yo te iba a pasar directo la poesía, pero hay que decirlo. Este es otro, porque Ramón es zorro, porque él es calladito, calladito, pero se toma, y entonces la mujer viene y le trae los pedazos de puerco y le trae los tamales. Vaya que sí, eso en Casa de Arturo fue horrible, si no en Casa de Pepe es horrible, horripilante. Ramón, ¿qué te da a ti por hacer poesía? ¿Cuándo comienza esta cosa tuya? Eras muy jovencito. Bueno, te voy a decir, realmente yo creo que todo el cubano, sobre todo el que tuvo relación con el campo, como yo, mi familia tenía una finca por allá, por las villas, por la zona de Vais, cerca de Santa Clara, y a mí, el delirio mío era pasarme el recuerdo de niñez allí con mi abuelo, en toda la faena esa del campo, y yo digo sinceramente, se lo digo a mi esposo eso, yo me acuesto y pongo la cabeza en la almohada, y mi recuerdo siempre va a aquella finca, aquella... De abuelo, ¿qué cosa? A todas las cosas que hacíamos ahí, era una vida súper sana, el que ha pasado por eso sabe que tiene que sentir, y yo a veces pienso, mis abuelos murieron aquí, ¿cómo ellos habrán pasado esos últimos años de tener la vejez acá, después de vivir una vida acostumbrada a aquella cosa? Al campo y a esas distancias. Ese arraigo al campo, yo le digo que es difícil que alguien no pueda añorarlo, extrañarlo, porque vea, yo de chiquito, y recuerdo que cuando ya se pasaban las vacaciones, que... Tenía que ir a la escuela, ¿no? Mi padre me llevaban por otra vez para Fomento, ¿viste? Y yo... Tú eras de Fomento, donde era San Belio, por eso ustedes tenían muy buena relación cuando tú salías ahí hablando de deporte. Y yo recuerdo las perretas que yo daba, porque yo lo que quería era seguir allí, y seguir con mi abuelo. Y mi abuelo era el que yo lo acompañaba en toda la faena, y él le gustaba mucho eso de la décima. No sé si eran de él, o eran cosas que él oía. Y yo me acuerdo de ir cuartetas y cosas esas, cuando la luna declina debajo de los mameyes, me puse en yugar gallinas creyendo que eran los bueyes, y cosas como esas. Y yo, ¿será de ahí que me ven y eso? Porque jamás en la vida, yo hice en Cuba, me pasé todos los años, ya te digo, bueno, tú conoces algo de mi vida. Sí, conozco tu historia, claro. O sea, que yo cumplí la edad de los 15, la edad militar, tuve que quedarme allá. Solo te quedaste, toda tu familia vino para allá. Gracias, en 70 ya ellos vinieron, el núcleo ya estaba dividido, yo mismo fui el que le dije a ellos que viniera. Y vine para este país de visita en el 93, que gracias a Dios me dieron el chance ese, y el chance para atrás no hubiera, como es lógico. Y ya te digo que nunca, la vida laboral mía fue de profesor en Cuba, empecé después que terminé preuniversitario, ya por necesidades económicas, me puse a impartir clases, que por cierto, impartí clases en inglés, con los conocimientos míos de inglés, únicamente de preuniversitario. Y aquello fue, como dices tú, es una palabra que tú repites mucho, fantástico. Impresionante. Impresionante. Empezaron a dar inglés en secundaria, en noveno grado, y a mí me ofrecieron, bueno, ¿quieres dar inglés? Arriba. Y estuve en una escuela, en una escuela en el campo de eso, que eran como 500 y pico alumnos, yo era el único profesor de inglés, y supuestamente el único que sabía algo de inglés allí. Y el primer diálogo aquello, de good morning, how are you, my name is Tom, my name is Mary, goodbye Mary, goodbye Tom, una cosa bien sencilla. Y no se me olvida que me preguntaron, un alumno, profesor, yo veo que te dice thank you, que es dar gracias, y cómo se dice de nada. You're welcome, yo no sabía eso. Y le metiste un for nothing. No, no, le dije que se habían adelantado el programa, que eso no se puede, había que esperar. No, qué bueno estaría. No se me vayan adelante, no se me vayan adelante, eso que cada cosa viene. Y en el campo que él yo no tenía, busqué un libro, entonces un libro, y vi que en los próximos textos, en los otros diálogos, ya venía la respuesta. Qué bueno. Entonces, lógico, cuando vine a la otra clase, le dije, mire, y a él, por favor, que me dijo ayer la duda esa, o no, ya, para que no se quede, la respuesta es thank you, y yo, yo no sabía ni para pasar. ¿Qué cosa es? Y como yo, mi cuñado también le pasó lo mismo, que había un diálogo que decía, I put my hand back in my back, era algo así, y entonces le pregunté un hecho, y él le dijo, no, eso es que puse el machete en la vaina. Y entonces después lo averiguó, y me dice, no, no, mira, el back es espalda, yo no se lo dije, pero como un chiste. Qué manera. Esos años míos de educación en Cuba, fueron cosas, vaya, impresionantes, usando tu palabra, porque la verdad que el desmoronamiento, y pensar, y ver cómo hay países que elogian, lo mismo en la salud, que la educación en Cuba, que me lo digan a mí, que estuve 20 años en eso, y que pasé cosas como, por ejemplo, en la zona mía, había una cosa que se usaba mucho, decir, darle compota a los alumnos, y lógico, aquí no hay nadie que sepa eso, incluso yo también, yo he hablado con gente que eran profesores en Cuba, de otras áreas, y ese término no lo usaban, pero ahí en las villas, eso de dar compota, era una cosa muy famosa, y eso es lo que se usaba en las pruebas, en los exámenes, les repartían la prueba a los alumnos, y los muchachos no hacían ni pibos, nadie se ponía a escribir ni a contestar, a dormir, hasta que no llegara el profesor, de la asignatura esa, que se estaba evaluando ahí, y que empezara a aclarar unas aclaraciones, que eran casi decir las respuestas, te decían, esas dos líneas que aparecen ahí, que como son, congruentes o paralelas, y dice, a ver niña, a ver, tú te paras, Lela ahí, no sabes, a ver, y entonces, marcar verdadero o falso, yo no creo que ninguno vaya a poner en ese inciso verdadero, qué cosa, qué cosa, entonces, los muchachos, aquello, incitaba la risa de los muchachos, era un fraude generalizado, qué cosa, porque, en distintas etapas, yo realmente no sé, yo no puedo hablar ahora con la educación en estos momentos, pero, en los años que yo estuve, en el año, empecé en el 73, a trabajar en la escuela del campo, la década esa, a los 80, porque hasta unos años, ahí más o menos las escuelas tenían, todavía los resultados de promoción, 70 y pico por ciento, 80, 60, empezó una en Santa Clara, que era la primero de enero, eh, 100 por ciento, y 100 por ciento, y después, ah, parece que por directiva vino de que había que tener 100 por ciento, y, entonces, los profesores que le ponchaban alumnos, no, no, tenían que quedarse, a trabajar, más tiempo, en las ocasiones, para hacerle los extraordinarios, y después, otra tercera chance que decían los mundiales, y entonces, ahí vino el fraude generalizado, que eso, y los muchachos, el que es estelar, que siempre los hay, no se esfuerzan, no se esfuerzan, porque dice, bueno, si el otro, se le dicen las cosas, y tiene la misma, entonces, creo, es absurdo, aparte, aparte, eso, eso provoca un sentimiento, tú te imaginas, la gente brillante, los pasma, los elimina, todos, entonces, hay que aguantar, que digan, que los logros de la educación, y eso es pamplina, y entonces, perdón que me haya extendido, jamás en la vida hice una, ni una cuarteta, incluso, ¿saben que la televisión de Cuba es muy reducida? Y yo, ni palmas ni cañas, muy pocas veces lo veía, vaya, tengo que ser honesto en eso, y aquí, yo vine en el 93 de visita, como te dije, me quedé, logré sacar a mi esposa y mis hijos, para Panamá, y estuvimos año y medio, en el transporte, sí, yo sé que pasarlo, y como allá arriba, yo hacía de todo, paliaba nieve, limpiaba driveway, hice, porque viviste varios años allá, con tus padres allá, en Luyese, toda mi familia, y todavía los que quedan, sabes que perdí a los dos, mi papá y mi mamá, mis abuelos antes, y entonces, en esa etapa, ya eran los años, en el año como el 96, todavía mi esposa no había venido, y empieza un programa, en Radio Guado, en Nueva York, que lo tenía Ramoncito Veloz, con otra locutora, creo que es de Dominicana, y ponen una sección, que decía, diálogo por fax, entonces daban un tema, y los que contestaban al otro día, mandaban fax, y siempre daban un ganador, y mi suegro, yo siempre estaba en la calle trabajando, mi suegro era el que lo oía, y dice, oye, todos los que dan la respuesta en rima, son los que ganan, y entonces empecé a escribir, y dije, bueno, anótame los temas, y por cierto, mira, recuerdo que este, fue uno de los que ganó premio, el premio era 50 dólares, y aquello era un part time, eso fue, decía por ejemplo, para usted, cuál es, cómo debe ser el hombre ideal, y entonces, esta fue la décima que yo hice, dice, conozco al hombre ideal, es alto, bien parecido, de ojos azules fornidos, en el sexo, un semental, de este machazo especial, más información les dejo, es joven, nada de viejo, me lo encuentro cada día, lo mismo en fotografía, que al mirarme ante el espejo, bueno, que bueno, eso fue uno de los primeros 50 pesos, y simpático, que estaba muy, después conocí a Ramoncito, porque incluso, ya él leía las mías, ganara o no ganaba, y decía, bueno, aquí está la décima de mi tocayo, o sea que, fui cogiendo guía fama, y habilidad, porque estas, yo las hacía, por una décima, que me acordaba de Cuba, la escribí, y empecé a ver, cómo era la rima, que tiene que ser, claro, con cuatro en el cinco, y entonces, después nos mudamos para acá, para Miami, conocí en la iglesia, en la Inmaculada Concepción, en Jailía, en una semana santa, allí en Quintana, lo saludé, porque él fue a trabajar ahí, en el Semondo, Las Siete Palabras, y, y entonces después lo veo en la televisión, en el programa del Mickey Bean, y voy a verlo, veo que él estaba en la sección esa, de Yoqué Barato, de la esquina Mickey Bean, que ya existía la sección, fui allí, a verlo personalmente, a estar con él, ya se acordaba de la conversación, que habíamos tenido, y me dijo, oye, te voy a entrevistar, y, en aquel día estaba preguntando, sobre la opinión del público, sobre el programa, y le dije, bueno, si te lo digo en décima, me dijo, no, y escribí una décima, ¿la tienes acá? No, no la traje, pero más o menos, me acuerdo, porque era del principio del programa, y lo que le preguntaba al público, para usted, qué significa, el Mickey Bean, entonces yo dije, gracias a Dios, pues ya era, hora de ir en la televisión, apareciera otra opción, que no sea la ranchera, que atormentan a cualquiera, con el mismo folletín, pero llegaron al fin, ustedes con su programa, y antes de ir a la cama, todos ven el Mickey Bean, muy bueno, entonces, ¿qué pasó con eso? salió el lunes, y parece que, a la producción del programa, le gustó, le gustó, claro, que ellos lo repitieron martes, ponían otros temas, que él hizo para martes, pero, terminaba con el camino, entonces uno, ves en la televisión, eso, seguí yendo ahí los sábados, y sigue, y empieza a grabar, y ya se hizo una cosa tan, eso, que llegó un momento, que el canal me empezó a pagar, por ese trabajo, y fuiste el poeta de Mickey Bean, que fuiste el que, ya era parte, ellos me dieron eso, porque yo realmente, yo no me considero poeta, la gente dice, no, pero es muy simpático lo que hace, y no suelen hacerse, eso, lo que tú haces, poeta con los improvisadores, y yo digo que yo no soy un poeta improvisado, yo soy un poeta improvisado, yo sabe que yo me tomo mi tempecito, escribo, y bueno, después también, vino la otra faceta, que apareció también ahí, por eso, este es el país de las posibilidades, y de las oportunidades, y realmente. El otro día, te bajó el espíritu de Mamito, aunque tú no eres netamente un imitador, me hiciste una imitación, que acabaste conmigo. Ah, sí, sí, Mamito, te hice ahí, un comercial, yo creo que lo tenía escrito por ahí, ah, esto, con Mamito tenemos muy buena relación, amistad, y compartimos en fiestas, y entonces, me parece que fue esto que dije, si una fiesta, vas a dar donde quiera, que la metas, vete y contate al poeta, que poco te va a costar, verás, que van a gozar con sus improvisaciones, y al oír a compañones, me vas a decir después, oye Mamito, así es, a él le roncan los, y cortamos eso ahí. Muy bueno, también es limitación, caray, pero hiciste por teléfono, acabaste conmigo. Tengo anécdotas muy bonitas, porque realmente, viví la etapa esa del Miquimping de Miami, la etapa floreciente de ellos, y compartimos, fuimos a muchas actividades, fui una con Mamito, que por cierto, comiquísimo, las cosas que pasan con él, se le hizo un homenaje en un restaurante, le dieron una placa y todo, por el gobierno aquí, la alcaldía de Miami, y entonces, teníamos una décima, que yo le escribí, y ella se pasó toda la noche, diciendo, oye poeta, vamos para arriba, para decir la décima de nosotros, y dije, oye, espérate, no es de nosotros, la décima es la que, tú vas a decir lo tuyo, bueno, no sé, pero yo creo que voy a ir para arriba, espérate, que a mí me van a decir, hasta que bueno, vienen con un micrófono alámbrico, a él, el del stand para él, le dije, mira, va a estar al lado mío, para que tú digas el final, que es lo único que tenía que decir, y empiezo yo, hoy se le hace el homenaje, al artista más famoso, y no por ser mentiroso, sino por sus personajes, de solo cambiarle el traje, hasta de mujer lo ves, y nos hace reír después, diciendo ese par de cosas, que ya se han hecho famosas, como es mamito, y dice, que vos dan a hui, y el público, todo el mundo a coro, dijo, así es, que lo que venía ahí, se caía de la mata, y es lo que él estaba preparado, pero que cosa con mamito, que mamito es una persona, lo que te acabas de decir, es una maravilla, porque tú le das un texto, le das un texto, entonces le dije, perdón de comandante, tiene que decir, perdón de comandante, y dice, ah, porque le pasa el viejo, él cambia, es una cosa impresionante, él no tiene, entonces cuando le dije bajito, oye, así es, así es, y la gente pensó, que había sido un arreglo de nosotros, el meter, eso es lo simpático, el que volan a, no, si el comercial de, de Ñoque Barato, que tenía que decir, Okichobi la 12, él dijo, se lo olvidó, y dice, Okichobi algo, y el que estaba haciendo, el comercial, era este, Salvador Blanco, y entonces dijeron, no, borral, y dice, Salvador tiene una chispa de peli, y dice, no, no, eso se queda así, y aquello pegó, eso de Okichobi y el algo, famosísimo, claro, claro, porque es que, al ser espontáneo, pues es muy, una etapa que te habrá tomado para escribir, tienes que haberlo hecho, en la etapa que estuviste separado de tu familia, que le escribiste cosas a tus hijos y todo, ah, sí, y casualmente el domingo pasado, o sea, que cumplieron los dos, los dos, los dos hijos tuyos, ustedes se encapricharon, esta gente, eso son cosas de Cuba, cosas de Cuba, o sea, que para hacer un cumpleaños, un quei, eso es de película, tiene que conseguir los huevos, tiene que, entonces, parece que por ahí me enfilé, y los dos nacieron, gracias a Dios, con salud, un 3 de enero, 3 de enero, y el día que el varón cumplió los 15, yo me recordé del día que yo cumplí los 15, que ya no podía salir con mi familia para acá, y le escribí esto, que dice así, con el permiso tuyo, dice, hoy de nuevo es 3 de enero, nuestra fecha familiar, pues por ser tan peculiar, es el día que más quiero, no es que fuéramos certeros, en el lecho conyugal, creo fue algo celestial, que sin duda nos bendijo, y tuvieran nuestros hijos, la misma fecha natal, hoy aún más especial, porque recuerdo aquel día, que yo mis 15 cumplía, edad para mí fatal, a la doctrina del mal, me hacía por su ley atado, alguien que se ha dedicado, a familia separar, más el amor familiar, no pudo en mí, ser borrado, soy un padre afortunado, pues le doy gracias a Dios, que junto a mí, están los dos frutos, que el amor me ha dado, el tiempo que he separado, tuve de ellos que vivir, porque pudieran venir, no quedarán en el olvido, más no tendremos, ya unidos, separación que sufrir, a Dios le quiero pedir, que no me lleve a malcriarlos, que me ayude más, a amarlos, y a labrar su porvenir, que no me hagan recibir, de ellos quejas, o reclamo, que siempre nos comprendamos, que me abran su corazón, y sea mi compensación, que me amen, como los amo, que es bonito, que es bonito, ellos lo habrán leído, tú lo habrás leído, muchas veces a ellos, no, no, si, realmente, es una cosa, y hay muchas personas, esto yo lo dije, un recuerdo una vez, en la otra emisora, en Manví, y fue tanto la gente, pidiendo lo que hubo que poner, tuve que mandar un fax, la copia, le sacaron copia, y la gente, iban allí, claro, a la recesión, claro, por supuesto, porque muchos pasan, por estas cosas, aplica a todos nosotros, como no, mira aquí, moviendo papeles, esto si quería decirlo, porque realmente, fue un año, recién pasado, que digo que uno de los peores, que yo he tenido, en el aspecto personal, perdí a mi padre, una persona, entrañablemente, querida en mi pueblo, él administraba una farmacia, y, y ayudó muchísimo, a la gente humilde, gente que no tenía, ni recursos para ir a un doctor, y sabes que los farmacéuticos, se la saben todas, él no es que fuera farmacéutico, pero, ya, se la sabía toda, y a mucha gente, hasta le fiaba, la decencia, mira, lo que necesita tu hijo es esto, si era una inyección, se la ponía, y no había dinero, oye, después tú lo pagas, yo me acuerdo el libro, eso de cosas, de créditos que él dio, que eso se quedó allí, imagínate, eso se escribió en, en piedra, eso, y, yo le hice una décima, eh, que quiero decirles aquí, y como homenaje a él, porque, eh, me inspiraron, igual que el maestro plástico, en esas cosas magníficas, que acabamos de ver, Palomino, eh, Palomino, eh, yo me inspiré en las, en las llagas que yo le veía, en las ampollas que le hacía, el trabajo en el campo, porque, y, eh, no sé si, bueno, tú sabes de eso, la brigada Johnson aquella, que era que mandaban al campo, a todas las personas que, eh, tenían ya, pedían salir del país, venir para los Estados Unidos, y fuera cual fuera su ubicación, como mi papá, que trabajó toda la vida en farmacia, sus manos eran delicadas, bueno, pues, a cortar caña, a dar guataca, y, las pocas veces que os recuerdo, porque, eh, conviví muy poco con él, una, porque a mí me mandaron, la escuela secundaria de mi pueblo, la cerraron, la mandaron para el medio de las lomas, y, yo, veníamos a fomento cada cuatro meses, y entonces, los pases de él, a veces no coincidían, ¿sí? Qué cosa es, entonces, yo tengo muy pocos recuerdos de vida familiar con mi papá, después vino la separación, ellos vinieron, cuando, y después reunidos aquí, bueno, pues, tocó la de eso que, el trabajo mío me dio la oportunidad de venir para Miami, mis suegros vivían conmigo, el asunto, que vinimos para acá, y entonces también, que en muy pocos años estuviste con tu padre, ajá, pero a mí, muy pocos años, no se me olvida, verlo llegar de los pases a él, con las manos llenas de ampolla, y el día que murió, bueno, yo iba en el viaje de aquí a allá, solamente, y el recuerdo que más me venía, es esa imagen, digo, caballero, ¿verdad? Y cuántos hombres, cuántos de la generación de nosotros, tenemos que agradecerle a los padres nuestros, que tuvieron la decisión esa, de dar el paso para venir acá, y que pasaran por eso, de estar en campo, de estar en campo, de concentración, sí señor, trabajando forzado, y yo le escribí esto, que dice, sin título de doctor, ese casi, era su oficio, pues fue mucho el beneficio, que hizo aliviando el dolor, honrado trabajador, con un modesto bolsillo, cumpliendo siempre al dedillo, lo que se le encomendó, para quienes trabajó, que fue la familia Trillo, llegó la hoz, y el martillo, para Cuba esclavizar, y de allá, quiso emigrar, por no soportar el grillo, o ataca, mocha, rastrillo, al campo se lo obligó, y aquello lo soportó, por vernos libres un día, y yo con dolor, veía las ampollas que sufrió, hoy que da el último viaje, en compañía del señor, serán lo de más valor, que se lleve de equipaje, y en mi alma cual tatuaje, mejor imagen no habrá, que el legado que me da, aquel sufrimiento suyo, pues serán siempre mi orgullo, las ampollas de papá, que, 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 eso, vaya, no es la onda en sí, de tu programa, no, pero, pero, pero claro, tenemos y aplica muchísimo a nosotros, a toda esta, toda esta cosa tan, y después de eso, lógico, uno tiene que aprovechar, y sacarle algo a, ya la imagen esa de la televisión, de que uno lo conoce, y empezamos a escribir, además de libretos allí, que hicimos para el programa, la factoría Making Bean, fue una sección que, que fue idea mía, y lógico, con la ayuda de Cáceres Mazo, que, que me ayudó a, a lo que era, el cómo escribir los libretos y demás, y, eh, ya uno le va dando un poco de cosa, de meterse en el humor, de cómo buscarle, la jocosidad, claro, claro, no, y tú lo haces muy bien, tú lo haces muy bien, con mucho caché, con mucha clase, tú, tú no tocas, eh, no, todos tus, tus creaciones, por simple que sean, siempre tiene un tópico muy agradable, y tú le das la vuelta humorística, muy, muy genialmente, y decentemente, que es una cosa que, que lo vemos en ti, tú no, tú, a ver, tú haces, tú haces party, tú haces, eh, eh, a ti se te contrata, y tú, ahora, haces, eh, muchas cosas muy interesantes, pero sin caer en la, la bucaría de una cosa que, que tanto se explota hoy por hoy. Efectivamente, yo trato, trato no, eh, en lo que yo hago, no hay una palabra escena, no hay nada, malas palabras, nada mal dicho, si hay, lógico, lo que le gusta a todo el mundo, una fiesta, ya, de adultos, un poco picante, con supuesto, el doble sentido, sí, me encanta, lógico, yo voy a un party, no tengo una cosa preestablecida, cuando ya yo empiezo a trabajar, de acuerdo al público, yo voy cambiando, si le gustan más las cosas serias, si le gustan más cosas o cosas, eh, te trae esto, yo no sé, porque esto no está ensayado, eh, te saqué una copia, si lo quieres seguir, eh, no nos queda mucho más tiempo, pero a ver si tengo, a ver si lo, eh, y cómo tú quieres que yo diga esto. Bueno, no, no, por eso, esto es algo que yo escribí, eh, sobre la música actual, que está el reggaetón, unas letras estas rarísimas, había una canción que yo me puse a oír, que ahora repetía mucho la cosita, una, vaya, el sexto estaba demasiado explícito, y yo me inspiré en eso, hice esto, yo, eh, cuando las hago, yo hago el papel de hombre y de mujer, yo no sé si, si, de verdad que está, venga, 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 que me quede como un minuto y pico, nada más que no quiero. Sin ensayarlo, en la parte de las entradas están ahí, más o menos, ok, la parte de las entradas, ajá, te las escribí al lado ahí, para si, pero así comienza, no, esta es la primera parte, ¿no? Sí, está enumerada, está enumerada, esto es como el reguero, esto que tú formas aquí, ok, entonces, aquí tenemos, para que hagas el papel de ella, y el de él, el de los dos reggaetoneros, porque es una pareja, que, eh, hablan sobre la cosita, ok, ok, o sea, esto es lo que vamos a hablar, es sobre una letra que yo oí, de un reggaeton, ok, y la historia es la opinión mía, yo respeto el gusto musical de todas las personas, pero a uno le gustan más las cosas de mejor contenido, y dice así, como el rap y el reggaeton, ahora se han puesto de moda, hay algo que me incomoda en tanta improvisación, el lenguaje está cabrón, se pasa del ordinario, y si ese vocabulario lo quieres analizar, ni ayuda vas a encontrar buscando en el diccionario, quise hacer un inventario de tanta vulgaridad, y les digo en realidad, que hacerlo ha sido un calvario, estudiaste un formulario que habla de la parafina, gas natural, brillantina, carbón de piedra, metano, y no hay que al ser humano le encante la gasolina, si acaso una limosina fue el tema de inspiración, entonces tendría razón, porque es con lo que camina, más mi mente no imagina a una mujer agarrar por algún hueco, y llenar su tanque de combustible, para mí sería horrible, se envenena o va a explotar, más el colmo fue escuchar cantando a una parejita, como hablan de la cosita, sin podérmelo explicar, él dice, te voy a dar ricura, una mordidita, ella enseguida se excita y pregunta, ay, ¿en qué región?, y le contesta el varón, te morderé la cosita, al escuchar esa cita, yo comencé a sospechar, cuál zona sería el lugar de morder la jovencita, yo pensé en la naricita, porque él habla en singular, las orejas son un par, y a la hora del retoso, un mordisco cariñoso se puede a la nariz dar, la joven volvió a cantar, y en un tono salamero le dice a su compañero, te voy a ir tu cosita a chupar, no me extrañé al escuchar aquello en la jovencita, pues pensé, su naricita ya le quiere lamer, cuando dice de coger y chuparle la cosita, ya la tengo, ay no, perdón, ya la tengo babosita, dijo ella a continuación, y pensé, qué catarrón tendría la pobrecita, mas siguió la cancioncita, y le contesta el varón, mi vida, qué vacilón, me encanta así embarradita, enséñame la cosita, para bajarte ya el pantalón, ahí vino la confusión, pues la cosita allá abajo me hizo pensar, ay relajo sin duda en esta canción, respondió con emoción la despelotada dama, ya se me encendió la llama, te voy la cosita a dar, y me voy la ropa a quitar, vámonos para la cama, de bobo no tengo fama, ni soy del sexo aprendiz, así vino es la nariz lo que ella brindarle trama, para colmo él dijo, mamá, te voy encima a volar, para ponernos a gozar, cada uno con su cosita, y pensé, esta cancioncita ya la tengo que quitar, tuve el radio que apagar, pues si cantando seguían, lo demás que cantarían, ya lo podría imaginar, sería un número impar, que toda pareja intenta, y sin sacar mucha cuenta, de esa posición sexual, al número que da al final, falta uno, para 70, está bueno eso, está bueno, aparte que barbaridad, que cosa tan grande, yo no he oído eso, pero que grado de bucaridad, y te la comiste ahí entrando ahí, porque ni se ensayó, no, no, si se ensayó, ni mucho menos, si te quieren contratar, a qué teléfono pueden hacerle, corre corre, que no me queda tiempo, el 786-251-7308, puede dejar su teléfono, repito, repito, 786-251-7308, gracias, gracias a todos, me fui, los quiero a todos, mañana estaré aquí con todos los días, bye bye, gracias,